¡Burning! ¡Burning! Mi piel se llena de chispas Que saben a flores y a lenguas Magia negra entre tus manos Altos jardines se zarzan Amarran nuestras caderas Vuelan hacia las esferas Fuentes de estrellas antiguas Se antiguan nuestros jaleos Arden en llamas azules Todas las voces del universo con nosotros Río de ti, rayo de mí No siento ninguna pena Rayo de ti, río de mí Esta es nuestra verbena Tú que vienes a rondarme Amor, rayo de mí Tú que vienes a rondarme Arrímate aquí En la periferia brillante De una galaxia mediana En medio de un mar oscuro Donde flota nuestro diminuto mundo Nuestro diminuto mundo Donde flota nuestro Gracias por ver el video